Capítulo 29 Las secuelas La granja de la colina estaba apenas reconocible. Los edificios habían sido arrasados, el equipo había desaparecido, los escombros estaban por todas partes. La granja no tenía electricidad y el sistema informático estaba caído. Cuando Ross abrió camino entre los escombros, se dio cuenta de que estaba fuera de la red. Pasarían horas antes de que el señor Sharif pudiera arrastrar su señal electrónica nuevamente. ¿Era este el momento para su escape? No, Ross podría dejar a los Sharif. Ross no podría dejar a los Sharif. No de esa manera. En cambio, hizo todo lo que pudo para ayudar. El tornado había dejado atrás un sinuoso rastro de destrucción. Afortunadamente, no lo había destruido todo. El establo estaba inclinado hacia un lado, pero todavía en pie. Ross forzó la puerta y encontró a las vacas nerviosamente agrupadas en un rincón. Todas ustedes están a salvo ahora, dijo Ross con su voz más tranquila. ¿Cómo se sienten? Le respondieron a la robot con un coro de mus. ¿Cómo crees que nos sentimos? No, soy un desastre de nervios. Mi vida entera resplandeció ante mis ojos. La robot levantó las manos para acallar a la multitud. Me temo que el tornado destruyó gran parte de la granja, incluida la sala de ordeña. Las vacas jadearon. Pero mis obras están a punto de reventar, dijo Tess. ¿Quieres que te ordeñe a la antigua usana? Preguntó Ross. Una mirada a las garras mecánicas de la robot y Tess negó con la cabeza. No gracias, respondió. Vuelvo a esperar. Un equipo de emergencia está en camino, explicó Ross. Pero no podemos estar aquí mientras trabajan. Por favor, síganme. Ross condujo con cuidado al rebaño hacia el exterior, a través de los restos y hacia el campo. Faltaban algunas de las cercas y la máquina del pastoreo se había dañado, pero las vacas prometieron no deambular y comenzaron a pastar en la hierba agitada por el viento. Tres enormes camiones avanzaron por el camino. Las puertas se abrieron de golpe y un equipo de robots se bajó. El robot líder se registró con Ross mientras los demás comenzaban a descargar los suministros de los camiones. Entonces el grupo puso manos a la obra. Las herramientas eléctricas zumbaban, limpiaron los escombros, repararon las cergas, cavaron agujeros, repararon o reemplazaron las máquinas, levantaron vigas y paredes y techos, instalaron equipos y tuerías y cables. Claramente, estos robots habían sido diseñados para trabajar en equipo. Los sheriff se alejaron y se quedaron con Ross mientras que veían como su granja era construida ante sus propios ojos. Varios miembros del equipo marcharon hacia la casa, repararon un agujero en el techo y reemplazaron las ventanas rotas. Finalmente, cargaron en los camiones las escombros y las herramientas y los robots se alinearon. ¿Estás satisfecho con nuestro trabajo? preguntó el líder del equipo. Estoy satisfecha, respondió Ross. Con esas palabras, los robots subieron a sus camiones y se alejaron. Hores después de haber sido desbastado por un tornado, la granja de la colina estaba mejor que nunca.